Más de 10.000 accidentes del tránsito tuvieron lugar en Cuba durante el 2016, provocando 767 fallecidos e igual número de lesionados. Estas cifras demandan de la Universidad Cubana un papel activo en la prevención y educación vial. Existe una resolución del Ministro de Educación Superior en la cual se indica a las universidades cuáles son todos los elementos que tienen que tener en cuenta en torno a la seguridad vial en el pregrado, en el posgrado, en la investigación científica y en la extensión universitaria. La Universidad tiene un papel destacado, no es la única, pero el hecho de que este sea el primer polígono donde ya se puede circular y ver en vivo todo el sistema de señales y la precaución que hay que tener en las distintas áreas, pues evidentemente va a ser un ejemplo que yo estoy seguro que se va a empezar a difundir en otras provincias. La celebración del sexto encuentro académico de seguridad vial en la Universidad Agraria de La Habana Fructuoso Rodríguez Pérez mostró acciones concretas. La capacitación de recursos humanos vinculados directos e indirectamente al evento, contar con la planta que realiza todo el tema, la comprobación técnica de los autos para que tenga una mejor seguridad vial en la población. Poder contar con un polígono para la formación de cursos en la seguridad vial de los estudiantes y no solamente de esa comunidad, sino también la comunidad universitaria, ya sea de profesores, investigadores. La seguridad vial constituye un elemento esencial para preservar la sociedad. Todo cuanto hagamos para atraer la mirada de los jóvenes universitarios será una garantía en el futuro. En Mayabeque, Orialis Delgado y Gisela Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Mayabeque, Gisela Rodríguez y Orialis Delgado, Canal Caribe.